Todos los carros. Dos municipios del sur del Cesar, Río de Ori y González, se encuentran afectados por el paro de transporte público en Ocaña, norte de Santander. Estos quedaron incomunicados por varios cierres momentáneos que ocasionaron esta problemática. La comunidad se ve afectada porque estos son los principales medios de transporte en donde se movilizan. Aseguran los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña que las clases han sido suspendidas porque no tienen en qué movilizarse. Estudio en la Universidad de Ocaña y quiero informarles sobre el paro de buseteros, el servicio público, cómo nos está afectando a nosotros los universitarios y más en mi caso que soy de Río de Oro, Cesar. Nos bloquearon la vía y más que eso nos cancelaron las clases. RPT Noticias se comunicó con un estudiante del municipio de Río de Oro, la cual nos contó qué tan afectada se encuentra por esta situación. Nos vimos obligados a hacer transporte para poder llegar a nuestros hogares. Por favor, necesitamos una solución urgente porque el servicio público es de gran ayuda para los universitarios y en realidad esto nos está afectando de manera muy directa. Un transportador público nos dice las razones de esta problemática. Y a nosotros estudiantes nos toca hacer transporte, nos toca cambiar de moto a un lado y coger otra moto. Por otro lado, estos también exigen a la Administración Municipal cumplir con los acuerdos pactados, control al mototaxismo y al control de tránsito. Según los transportadores, la falta de garantía por la no contratación con la Policía de Tránsito los tiene en difícil situación. Gracias. Gracias. Gracias.